el curioso mensaje de paloma valencia a césar gaviria coalición a la vista en las últimas horas causó curiosidad una fotografía que publicó la senadora paloma valencia del centro democrático junto al expresidente césar gaviria jefe del partido liberal la foto está acompañada de un mensaje de agradecimiento por la invitación que le hizo a participar en la convención liberal que se adelantó hace dos semanas en cartagena en donde la legisladora pudo exponer su visión del país y la necesidad del giro que debe dar colombia a partir del 2026 presidente gaviria muchísimas gracias por la enorme deferencia de haberme invitado a la convención liberal estamos listos para trabajar en un acuerdo que permite unir fuerzas y gobernar bien a colombia colombia está cansada de la corrupción y de los discursos sin ejecutorías indicó este mensaje llamó la atención ya que pareciera que la dirigente política está aceptando la propuesta de gaviria de hacer una gran coalición para ganarle al candidato del petrismo en el 2026 durante la convención césar gaviria dijo en su discurso propongo una consulta abierta a las elecciones parlamentarias de 2026 para elegir un candidato único este candidato respaldado por ciudadanos de todos los partidos movimientos sociales y líderes independientes se comprometerá a depender la constitución el estado social derecho y la democracia este planteamiento tuvo buen recibo en los demás partidos incluso en la propia paloma valencia que al término del encuentro liberal dijo que esta no es una unión para el 2026 debe ser una unión mucho más larga que es que piense en solucionar problemas estructurales que tiene colombia el mensaje publicado por valencia se da luego del primer foro programático del centro democrático que se desarrolló en la ciudad de barranquilla y que contó con la participación de todos los candidatos uribistas que les están de pelea por la publicación de algunas encuestas y las diferencias sobre la elección de un mecanismo para escoger aspirante único pese a todo ello en este evento liderado por el propio expresidente álvaro uribe vélez quedó claro que el partido estaría dispuesto a hacer alianzas para derrotar a la alcaldía de la izquierda en los próximos comisos en la ciudad de barranquilla y en la ciudad de barranquilla y en la ciudad de barranquilla y en el